La panelista de socios del espectáculo se animó a hablar sobre su problema con la actriz de El Hilo Rojo. La China Suárez últimamente ha sido vinculada con muchos hombres, siendo el más reconocido Rodrigo de Paul, actual pareja de Teeny Stoesel, pero recientemente otro nombre salió a la luz, el de Ruser King, ex de María Becerra, a quien engañó supuestamente. Pero a pesar de la danza de nombres que existen con la actriz, hay uno que sobresale, el de Mauro Icardi, con el cual sí tuvo una aventura, y tras eso se generó el famoso WandaGate. En el escándalo más grande de los últimos tiempos, la China buscó que alguien la defendiera legalmente, desafortunadamente varios le bajaron el pulgar. Luli Fernández reveló que fue bloqueada por la China, ya que su pareja, Cristian Kun y Olivarona, no quiso defenderla legalmente, esto fue culpa de mi marido, esto es así, yo estoy contando todo esto y después cada uno saca sus conclusiones. Hace tiempo atrás, cuando estalla el WandaGate, yo desconocía ciertas cuestiones. La China era seguidora mía en redes, yo no la seguía la verdad, no sé por qué. Carolina, su mano derecha, llamó un domingo a mi casa, en el medio del estallido del WandaGate pidiendo hablar con mi marido, porque querían querellar. Mandar una carta documento a Yanina Latorre, agregó la periodista. Yanina estaba contando toda la información en su momento del WandaGate. Ella llama un domingo muy enojada, enfurecida, que quería ir en contra de Yanina. Tiene como esta cuestión de callar voces, de censurar a la gente, lo intentó hacer con nosotros, por socios del espectáculo. Hace una semana, afirmó Luli Fernández. Sumo. En ese momento la realidad es que mi marido es otro tipo de abogado, hace derecho penal, una injuria está dentro de ese contexto, pero él hace otras cosas por supuesto, y no lo quiso hacer y le dio la respuesta, le dio el argumento porque no lo quería hacer. La panelista de socios del espectáculo sostuvo. Pero, Christian había sido abogado de Mauro Icardi, de Wanda Nara por supuesto en un caso que nunca trascendió y no le parecía ético, sumado a que yo era muy amiga de Zaira. Entonces la china insistía que esto no tiene que ver con Wanda, esto es contra Yanina Latorre. De hecho, yo tuve la oportunidad de contárselo a Yanina y Christian le dijo no bueno, no me interesa, si querés te sugiero otro profesional. Ese día, yo le dije Christian, esto es el principio del final y esa noche ella me dejó de seguir y eso hoy, en que de vino, en un bloqueo, cerró Luli Fernández. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.